Hola amigas, ¿cómo están? Lo que hoy les traigo es un mini haul Por lo primero que fui a Sephora fue por esta paleta de Kat Von D Star Stub Eyeshadow Book Bueno Por atrás este es el cartón, ¿no? Está bonita la presentación Bueno, me pareció muy muy buena porque aparte las las sombras de Kat Von D son increíbles, pigmentan muchísimo y ella en esta colección cambió la fórmula de las sombras así que las sombras están si antes eran buenas, ahora están mejoradas, bueno el empaque es así es precioso, la cámara lo capta increíble, miren en la parte de atrás también trae los colores con los nombres tiene sombras mate y sombras con brillito, tiene su espejo ¿ok? ¿lo miras? porque es un libro lo puedes poner para acá entonces aquí tienes el plástico que me gusta que que se quede aunque se puede sacar pero me gusta este ahí porque trae los nombres de cada sombra esta paleta realmente la compré por este color por este color que me encanta toda la vida a mí me ha gustado este color ladrillo me parece súper bonito muy elegante a un smokey eye le queda muy 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 bonito la pigmentación es tremenda me encanta vamos a hacerle swatch al azul que es el color que también llama mucho la atención de esta paleta ahí está es increíble tiene el negro que tiene es un negro con brillitos no trae negro mate otra paleta que me compré es esta de acá de Kat Von D también es la Monarch Monarch Eyeshadow Palette es inspirada en las mariposas monarcas me encanta miren el paquete del cartón la usé recientemente para hacerme el look que tengo puesto hoy día me encanta el diseño que ella ocupa para todos sus empaques porque ella es así como que gótica rockera muy muy bonito en todo le pone es muy detallista en los empaques ella hace tatuajes y yo creo definitivamente que ella misma es la que dibuja o la que diseña las portadas de sus de sus cosméticos trae su espejo y tiene los colores estos colores a mí me fascinan como ven aquí también tiene el color que andaba buscando en la primera paleta en la Star Stot tiene es parecidísimo el color es muy muy parecido pero la Star Stot es mate esta de acá tiene un unas razas de de brillitos muy muy finitos que casi son imperceptibles a la vista el tono negro que tiene es mate el café también tiene mates y tiene shimmer como pueden ver tiene tres iluminadores que perfectamente sirven también para dar iluminación al rostro porque por ejemplo este de aquí es mate y es amarillo me encanta me encanta porque pareciera como el Banana Powder pero en compacto de verdad que está precioso y miren pigmenta increíble luego tenemos este que puede también utilizarse para iluminar y miren es que es una cosa tremenda este de aquí es hermoso y pigmenta demasiado demasiado pigmenta muchísimo esto para utilizarlo en el rostro con mucho cuidado porque pigmenta muchísimo y este de acá que es un beige con brillos pero este de aquí disculpen mi mano todavía no hay maquillaje pero bueno estaba haciendo el video y repitiéndolo y todo y ya este de aquí no sé el precio les voy a dejar el precio por aquí abajo para que vean me encantó esta paleta demasiado demasiado buena muy 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 buena el siguiente producto que les voy a mostrar son los Melt de Too Faced viene el Melt Berry Melt Fuchsia Melt Peony y el Melt Nude que es un tono nude y bueno como ven pues el rojo el fuchsia el rojo el fuchsia el rosado y el color baked o nude tienen la textura muy muy parecida a los de NYX a los que son mate los que vienen en el envase como si fueran como si fueran glosses pero son mate es la misma textura se siente casi lo mismo en los labios solo que esto es un poquito más cremoso un poquito lo siguiente que me compré fueron este kit de labiales también del Kat Von D son estos vienen todos estos colores que ven acá cada uno de ellos vale creo que más de 20 dólares y este de acá me costó 39 dólares pero su tamaño es pequeñito ok porque los tamaños de muestra pues simplemente vienen en sachet pero las muestras de lujo vienen así como que fuera un labial normal y como ven está pequeñito y yo creo que esto si me lo voy a poder acabar este de aquí por ejemplo es el que utilicé cuando me disfracé de maléfica no vieron el video porque obviamente no subí el maquillaje que hice porque ya había muchísimos y a mi no me gusta subir algo que ya como que mucha gente lo ha hecho este y bueno voy a hacerle el swatch aquí en mi mano y bueno pigmentan increíble y justamente son hasta más caros que los labiales de MAC pero la calidad yo creo que si supera la calidad de los labiales de MAC a mi me gusta muchísimo este es el rojo este es en el color hexagram tenemos a bachelorette bachelorette es un rojo fucsia muy bonito y les voy a hacer el swatch por acá este precioso son mates todos son mates bueno ahora les voy a mostrar sexer que es un rosa barbie hermoso muy muy bonito es este el acabado se ve como mate pero en realidad es como un poquito iridescente un poquito solamente no tiene tanto no tiene tanto el siguiente es precioso el siguiente es lovecraft y este es uno de mis tonos favoritos a mi toda la vida me han gustado los labiales de este color y es más o menos así bueno es así oh my god que lindo es precioso ahora les voy a mostrar motorhead o cabeza de motor es un tono es un morado oscuro tirando a negro y esto está muy de moda pero nunca me he atrevido a usar uno así que bueno ahora que lo tengo me tocará se parece mucho a los labios al color de labios de la novia de Chucky precioso está muy bonito tocará probarlo ahora en los labios como queda wonder shield wonder shield no sé cómo se dirá y este también tiene el mismo acabado que el rosa fusia pero ahí está ven cuál es que tiene en el mercado ahora les voy a mostrar adora 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 es un rojo brilloso muy adecuado para las navidades también miren en la misma la misma el mismo acabado que el morado tiene un poquito así ¿no? faltan dos más wow son muchos ahora les voy a mostrar el rojo un rojo medio naranja un rojo anaranjado muy lindo este se llama o contest contest mate super super mate y es así muy bonitos este me encanta es el color es un tono nude como ven y es en el color agata agata le voy a mostrar aquí miren es este el nude que ven aquí es es otra de las cosas que me compré en la tienda fue este agua micelar de sefora que está muy chévere porque quita el maquillaje es super super bueno se quita quita maquillaje y aparte le da frescura te deja la cara muy fresquita lo sientes muy rico en el rostro y otros productos que me compré fueron estos dos esmaltes que también los compré ahí en sefora son de la marca son de la marca nails ink es en el color san james muy muy bonito y también me compré este en color nude que es en el color por chester square que está muy muy bonito me encanta estos los dos colores están muy muy bonitos así como que ir de un extremo a otro y se queda siempre así brillosito siempre se queda así es como que si te lo tuvieras hecho las uñas en gel y bueno siempre queda así y dura mucho porque cuando me lo probé en la tienda se me salió como a los 4 o 5 días más o menos y está bastante chévere me gusta muchísimo otra de las cosas por las que fui a Sephora a la tienda fue para conseguir la paleta de contorno de Anastasia pero no la compré ahí la compré en la página oficial que voy a dejar aquí abajo también como es la página porque como ven ya lo he utilizado se ven las huellas de mis dedos ahí lo único que no me gusta es que si se queda como sucio a lo que manipulan con los polvos entonces si se queda un poquito ahí trae su plástico protector y estos son los colores que tiene adentro la paleta como ven son colores básicos para dar contorno tenemos los claros y tenemos los oscuros para dar sombra los claros para resaltar ustedes ya saben eso y bueno tenemos los colores oscuros todos son mate y los dos colores acá son mates también el amarillo y el beige este de acá es para iluminar que es un beige bastante iridescente que da ese efecto de glow en el rostro para ponértelo por ejemplo aquí en el hueso de la nariz o también por acá en los pómulos en la frente un poquito sino en la barbilla no me gusta utilizarlo en la frente porque tengo líneas de expresión en la frente entonces eso me las acentuaría más me gusta utilizar mucho el amarillo el amarillo está el amarillo lo han comparado incluso con el banana powder dicen que es el mismo banana powder pero compacto el compacto amarillo para neutralizar para tapar el área que es el corrector me gusta muchísimo así que está súper súper bien para aplicarlo también abajo de lo que es el contorno para darle la claridad en la mandíbula increíble queda súper súper bonito y también pasé por Bath & Body Works compré no compré muchas cosas solamente fui por algo en especial que quería porque a mí me encanta el olor de calabazas entonces como es la época entonces fui a comprar las velas y bueno me compré esta realmente quise probar con otra compré una de calabaza con una suficiente porque de verdad que ambienta toda la casa huele riquísimo me compré la vela es esta como ven ya la he utilizado y bueno esta se llama Hello Pumpkin y es una es una es una vela con esencia huele muy rico y también me compré lo que es su el soporte de la vela puedes dejarla así pero para que salga más elegante en la sala de tu casa la metes aquí en esto y tiene como los detalles de las calabazas y se ve súper bonito esa vela yo la combino con esta que es de uva ah no es de uva es de blackberries moras se podría decir moras yo creo que son moras en español blackberry brumble tea están súper súper buenas son muy relajantes a mí me encanta y mantiene la casa oliendo delicioso y también me compré el kit de loción splash y ya de baño en la fragancia de calabazas porque me encanta me encanta como huele y bueno usando los tres dura muchísimo el olor la fragancia en el cuerpo me gusta muchísimo cuando no utilizo uno me gusta utilizar estos de acá sin tener que utilizar este y de verdad que también queda bastante bien queda oliendo todo el día me encanta y por último pero no menos importante y por último pero no menos importante quiero mostrarles unos regalitos que me hizo mi amiga Jolly del canal Make Up By Jolly Make Up By Jolly bueno nosotros estuvimos aquí están los regalitos nosotros estuvimos asistiendo a una fiesta que nos invitó a YouTube aquí en Nueva York una fiesta de Halloween fue el día jueves y bueno también a ella por fin se nos dio conocernos en persona en realidad siempre había querido conocerla pero no se daba la oportunidad así que bueno se nos dio conocernos en esta fiesta lo pasamos súper súper bonito y ella tan amable y tan hermosa me llevó a regalar esto quiero mostrárselo compartirlo con ustedes ella me trajo bueno me llevó me llevó esta paleta que estaba bien envuelta que por cierto estaba demasiado bien envuelta me trajo esta paleta que está súper chévere tiene muchos colores muchos muchos ya les voy a mostrar que no quiero que se me que se me dañe y bueno es esta está preciosa tiene su plástico aquí y bueno está preciosa tiene todos los colores colores vibrantes bastante chéveres para hacer looks muy llamativos muy dramáticos como les suelo traer aquí en mi canal looks llenos de color y muy bonitos entonces bueno pues ya estaré haciendo looks con ella muy pronto y también me dio estas sombritas de la marca pop me encanta el empaque así son estas acá también se pueden utilizar como iluminador me parece están muy muy bonitas si dejan un brillito muy chévere voy a tener que probarlas muchísimas gracias Yoli está muy bonito todo lo que me revelaste y también este lápiz es de Pixi ah no es un brillo labial es un labial de Pixi la marca Pixi a mi me gusta mucho porque es natural oh wow es un labial así como me gusta utilizar a mi del color que me gusta usar ay está chévere pigmenta súper súper bien el labial y también tiene su delineador ah wow me encanta con el delineador es el mismo tono está súper bonito me encanta está muy cremoso y lo voy a utilizar muchísimo muchísimo lo voy a utilizar y bueno estos son los regalitos que me hizo mi amiga Yoli muchísimas gracias hermosa te quiero mucho y bueno nos vamos a encontrar pronto también en otra fiestita y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado este mini haul yo creo que a comparación de otros hauls de otras chicas y de otros gurús que hace mucho que yo no hago hauls pero a comparación de otras chicas esto ha sido como que una migaja una migajita entonces bueno pues no hay que excederse porque hay que ahorrar nos estamos viendo en un próximo video aquí en mi canal no olvides suscribirte no olvides pasar por todas mis redes sociales Twitter Instagram Facebook también tengo en mi blog donde en mi blog hago o promociono cosas o escribo sobre cosas de productos ya sea de belleza de la casa de todo un poquito les mando un besote nos estamos viendo en un próximo video bye bye